¡Hola! ¡Hola! ¡Os dicen ustedes! Color, color rojo así que está lo que nos toca en este ciclo de los siete pétalos en casa que hacer con nuestros niños y niñas en el hogar en estos días bueno hoy vamos a desarrollar el pétalo productivo que es el pétalo color rojo aquí viene mi reina a compartir con nosotros saluda hola hola y espectador rojo es el pétalo de todo lo que es hacer lo que tú aprendes lo que tú estudias se queda o tiene utilidad incluso sentido si no puede plasmar en algo completo y aquí viene lo que es hacer la noción de servicio también si tengo un don talento es para brindar a mi sensación mi sociedad y así puedo ayudar de verdad a la humanidad no es sólo para mí es súper importante para los niños y jóvenes tener un propósito y saber que si soy útil si se va a hacer cosas y más que y si tengo una idea o tengo algo que quiero hacer tengo ideas geniales la puedo completar lo puedo hacer es como el pétalo de la compresión y tener todas las herramientas para plasmarlo en la materia entonces imagínate cómo se siente bien yo me siento útil mirame a mí yo lo hice yo cualquier sueño lo puedo llevar a cabo y te dan autoestima muy muy alta y el sentido de la autosustentabilidad el sentirse que pueden desarrollar una actividad que puede brindarles su propia sustentabilidad entonces el niño dice esto puedo hacerlo y con esto desarrolla el sentido también de la libertad y del futuro me tengo miedo al futuro porque ellos se arreglarán la necesidad yo estoy construyendo la casa yo sé hacer todo eso bien lo que se puede hacer en casa pero mientras tanto nos vamos a enseñar con algunas aquí bueno todo lo que tiene que ver con los oficios no esto no nos lleva inmediatamente a todo lo que tiene que ver con con oficios y a partir de ese abanico se despliega bueno cada vocación incluso de los niños porque podemos ir observando si a partir de distintas actividades que pueden ser la robótica por ejemplo la carpintería y cocina bueno la mecánica estoy hablando más para tareas pero lo que se puede hacer no tenemos carpintería al parero que el sector albañil y construir algo pintar algo en la casa de la cabeza arreglar por fines de rincón que no funcionaba si mecánico hay dos cosas también que poder la cocina entra la cocina en realidad es un poco todo el lado pero es entre el verde y el rojo cocinar es amar cocinar es alquimia cocinar es belleza es matemática es mucho entonces puede aprovechar que los niños cocinen y diseños y el diseño por ejemplo el diseño poder bueno también abre un único de posibilidades diseño de moda diseño en dibujos diseño gráfico diseño audiovisual bueno distintas actividades que a partir de una punta si pueden ellos ir desarrollando y nosotros observando cuál es el potencial o hacia dónde está más orientado qué es lo que les resulta más fácil qué es lo que le gusta así que permitirles trabajar con herramientas es una actividad es muy divertida y también bueno que ellos puedan ir obteniendo sus propios resultados en carpintería por ejemplo fabricar una casita o algo para los niños hacíamos casitas para los pajaritos por ejemplo con pequeños recortes de madera que teníamos en casa y le damos una utilidad esto que dice no mide lo productivo ya sea para nosotros o puede ser productividad para para otros porque incluso incluso lo que se pueda llegar a fabricar también lo podemos enlazar con el pétalo social y generar una venta de eso o la cocina misma también es que en este pétalo entrar a la economía gusta y ferias hacer ferias saber bienes por ejemplo entrar al centro de acopio lo que tú acopias en el pétalo verde por ejemplo cuando se podía había centros donde los niños podía poner la ropa que no les va los libros que ya no leen y se hacían intercambios es un pétalo muy como de sentido comunitario también de acción comunitaria que aquí en culturalmente en américa latina llaman la minga entonces todos hacemos juntos el espíritu de este pétalo que minga en casa se puede hacer también sí por ejemplo el sábado a las 10 mientras todos están casas bien con música bien así movida toma 20 minutos y se acabó tenía otra amiga hacía en méxico esta música de misión imposible tenía 30 segundos 30 segundos para arreglar todo en la ola escolar en la escuela y sabes que los niños en 30 segundos acababan muy divertido que más se puede hacer ropa vieja lo acomoda así de moda si me gusta mucho la moda tatuaje y salió todo eso y se puede y aprovechar entramarlo con la costura por ejemplo no digo que conocer el tejer todo orientado hacia esto que es el diseño que dicen a mí de trabajar con la moda por ejemplo y la ropa es muy divertido entonces todo lo que se hace este primero muy bien qué más nos queda que cualquier sugerencia todas las sugerencias en realidad que ustedes tengan y que estén poniendo en práctica en este momento y las comparten aquí esto está en youtube así que nos dan un like y nos dejan un comentario en la celular está bajo abajo de los vídeos para hacer tu comentario desde un dispositivo pero lo esperamos sí sí gracias bien que lo disfruten mucho gracias bien bien a la gente mucho alegría ¡Suscríbete al canal!